En condiciones cambiantes, esto es Survivor México. Están en la semana 4 de esta aventura. No me sorprende ni poquito la estrategia de Ceci. Todo salió perfectamente bien, Benny se fue. Se nos volteó Tigre, se nos volteó Janeth. Yo tuve una plática con Ceci. Ceci me manipuló. Si no votaba yo, si no dividía mi voto, se me iba a mandar a mí a la prueba. La competencia individual ya empezó. Ahora sí, esto es una guerra y yo voy a cortar cabeza. Salen a máxima velocidad. Falta uno. Dos, dos. ¿Qué es lo que me dijiste? Yo te sentí a ti. Nico con sus ojotes grandotes así lanzando fuego. Mejor aguas con tu gente, yo no sé. ¿Quién se sentó al lado mío? Decirme que esta señora es una... ¿Quién se sentó? Te dije eso, te dije eso. Venimos aquí a jugar para ganar, para comer. Todos trabajamos y es lo mismo. O sea, si tú vas amargado para ganar dinero. No, no, no. ¿Qué hablaste? No, no, no. ¿Puedes amargarlo a ganar dinero? Sí, sí, perdóname. Bueno, ahí de que estabas distraído. Yo creo que se sienten un poco inseguras porque ahora que estoy apoyando a Lu. Nada, yo les dije, oigan, tranquilos. Creo que somos amigos. Yo contigo sigo en el 1-2. En algún momento los cuatro va a valer. Y aquí no hay lealtades. Yo no vengo a ser amigos. Yo vengo a Survivor a competir, a ganar, a matarlos a todos si hace falta. Y yo para eso soy excelente. Un anuncio muy importante respecto a Toñita.